Estar o estar. Lo único que no podrás es no estar. El modelo de doble presencialidad EU a una tecnología y metodología. Un modelo que permite estar en clase o estar en clase. Estar en clase desde casa y elegir con qué cámara se quiere ver la sesión. Esta, esta, esta o esta. Y con un solo clic interactuar con el profesor. Y con tus compañeros que están en el aula. Estar fuera es como estar dentro. Estar en clase en el campus con todas las medidas de seguridad. Con tu pantalla, con las pantallas agora digital del aula, con el display interactivo de docencia. Rodeado de la más sofisticada tecnología con un solo objetivo. Mejorar la mejor experiencia presencial de clase. Para nosotros estar en clase es tan importante que invertimos para que puedas estar. O puedas estar. Más de 300 aulas con tecnología HiFlex. Más de 1.000 pantallas. Más de 400 micrófonos adaptativos. Más de 900 ordenadores conectados para dar soporte al sistema de interacción. La tecnología más innovadora para, simplemente, seguir haciendo lo que llevamos más de 85 años haciendo. Estar más cerca de los estudiantes. Estar más cerca del conocimiento. Estar más cerca de lo más importante. Para poder mejorar la sociedad. Estar más cerca del futuro. Para ser la universidad presencial con una innovadora estructura digital. ¿Una paradoja? No. Una oportunidad. Para, por ejemplo, desarrollar el programa colaborativo en la International Learning. Y conectar desde nuestras clases en directo con aulas de universidades de todo el mundo. Para, por ejemplo, invitar a clase a ese profesional que nos acerca en directo su experiencia práctica desde cualquier lugar del mundo. Para que, por ejemplo, pase lo que pase, podamos seguir en clase. Estar o estar. No puedes no estar. Las universidades de U.P. más presenciales que nunca.